Un accidente de tránsito con derivación fatal, choque de camionetas contra motocicletas ocurrió en las 19 horas aproximadamente, sobre Ruta 6a Juan León Mallorquín, kilómetro 21 aproximadamente. Bien, al parecer, ¿cómo fueron los hechos? ¿Cómo se dio aproximadamente? ¿Cómo va la investigación? Y, como recabamos datos ayer, la camioneta se dirigía hacia Encarnación hacia las colonias unidas, hacia las colonias de Encarnación, hacia Ciudad del Este prácticamente, y en un momento dado colisionó con la motocicleta, que hasta ahora no se supo todavía hacia dónde se dirigía la motocicleta. En eso estamos recabando, viendo si hay cámaras, hay testigos, hay algunos testigos que del accidente también dieron, pero que quedó choqueado. Seguramente el agente fiscal ya tiene anotado su nombre de los testigos y van a ser llamados para declaración testifical de dicho accidente. Bien, ¿los datos del conductor de esta camioneta Mitsubishi? Un ratito, señor, ya le paso. El conductor es el señor Juan Lopoja. Juan Lopoja. Bien. Bueno, sí, para guayo casado de 80 años de edad, es de distrito Capitán Miranda. Juan Lopoja. Bien. ¿Y la víctima fatal hasta el momento? ¿Cuál serían los datos? Rodrigo Ariel Andino Vera, paraguayo mayor de edad. Es del distrito de Capitán Miranda también, de calle V5. Es la víctima fatal. Bien. Con respecto al conductor de esta camioneta, ¿se le practicó también la prueba de alcotés? Se le practicó la prueba de alcotés, resultando positivo, le salió positivo. Le salió positivo. Bien. Lastimosamente se presume por el fuerte impacto de lo que es este accidente. Lamentablemente falleció este conductor de la motocicleta. Así mismo. Según los médicos forenses, el traumatismo de cráneo es lo que diagnosticó el médico forense de la fiscalía. Bien. ¿Por la zona donde fue el accidente? Es costumbre que haya ese tipo de accidentes. ¿Cómo se dice? ¿Da por las circunstancias la característica del terreno para andar a una velocidad alta? ¿Hay situación de la lumínica? ¿Cómo es la zona? En ese lugar, muchos accidentes graves, graves. En ese lugar ya han ocurrido accidentes muy graves. Alta velocidad. Los vehículos en ese lugar resisten alta velocidad. A consecuencia de eso, muchos accidentes de gravedad, como ocurrió esto, que es con derivación fatal que ha ocurrido en ese lugar. El kilómetro 21, 16, 20, 18. En esos lugares son a muy alta velocidad y también implica mucho la oscuridad, como usted dice. Bien. ¿El conductor quedó a cargo del Ministerio Público? Seguramente. Así mismo, quedó a cargo del Ministerio Público. Quedó internado en la clínica Tachí. ¿Él resultó también con algunas heridas? Así mismo, así mismo. El señor quedó atrapado en su vehículo, pero le auxiliaron y le trasladaron directamente hasta la clínica Tachí. El vehículo también quedó volcado. La prudencia de la gente en esos lugares, ya que, como siempre digo, muchísimos accidentes estamos teniendo en esos lugares y le dimos a la ciudadanía que tenga un poco de prudencia y que ande despacio en esos lugares.